El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 21 de junio, conoceremos la vida de San Luis Gonzaga. Luis, en alemán, significa batallador glorioso. San Luis Gonzaga nació en Castiglione, Italia, en el año 1568. Hijo del marqués de Gonzaga, de pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. Siendo niño sin saber lo que decía, empezó a repetir palabras groseras que les había oído a los militares, hasta que su maestro, lo corrigió, también un día por imprudencia juvenil, hizo estallar un cañón con grave peligro de varios soldados. De estos dos pecados lloró y se arrepintió toda la vida. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. San Luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes, pero nunca fijó sus ojos en el rostro de las mujeres y así se libró de muchas tentaciones. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita, San Roberto Belarmino, el cual le aconsejó tres medios para llegar a ser santo. La frecuente confesión y la comunión, mucha devoción a la Santísima Virgen y leer la vida de los santos. Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia, hizo el juramento de permanecer siempre puro. Eso se llama voto de castidad. Cuando iba a hacer o decir algo importante, se preguntaba, ¿De qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía, ni lo decía. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía, Debes entrar en la compañía de mi hijo. Con esto entendió que su vocación era entrar a la comunidad de la compañía de Jesús, es decir, hacerse jesuita. Le pidió permiso al papá para hacerse religioso, pero él no lo dejó, y lo llevó a grandes fiestas y a palacios, a juegos para que se olvidara de su deseo de ser sacerdote. Después de varios meses le preguntó, ¿Todavía sigues deseando ser sacerdote? Y el joven le respondió, En eso pienso noche y día. Entonces el papá le permitió entrar de jesuita. En un desfile de orgullosos jinetes, en caballos elegantes, Luis desfiló montado en un burro, y mirando hacia atrás. Lo silbaron, pero con eso dominó su orgullo. En 1581, el joven Luis Gonzaga, que era seminarista y se preparaba para ser sacerdote, se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste de tifo negro. Se encontró en la calle a un enfermo gravísimo. Se lo echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendiera. Pero se le contagió el tifo, y Luis murió el 21 de junio de 1591, a la edad de sólo 23 años. Murió mirando el crucifijo, y diciendo, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! La mamá logró asistir a su beatificación. San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios, para poder mantenerse siempre puro. Y por eso la Santa Iglesia Católica, lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Él repetía la frase de San Pablo, ¡Dominó mi cuerpo! Y lo reduzco a servidumbre. No sea que enseñando a otros a salvarse, me condene yo mismo.